Después de un recorrido por las calles de nuestro hermoso pueblo Zapotitlán, en la compañía de los hijos ausentes, ahora estamos en el local Ahuerta, donde se les sirve una comida en honor a ellos. Echemos un pistazo. En este momento está con nosotros el presidente municipal. ¿Cuál es su nombre? Alfonso Arias Velasco, a sus órdenes. ¿Hay algo que nos quiera decir para todos los que nos ven a través de su pantalla, que no están aquí presentes? Pues que nos da gusto que nos visite toda la gente que tiene algún arraigo aquí, que tiene muchos años sin venir. Y nosotros como ayuntamiento hemos tratado de unirnos junto con la iglesia para organizar más bien este día, el Día de los Ausentes. Y hoy es un hecho que han venido más gente y parece que todos han encontrado un poco mejor su pueblo. Gracias a ellos también han colaborado en muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos aquí con las danzas. ¿Cuál es el nombre de las danzas? Danza Guadalupana de Zapoditlán de Vadillo, Jalisco. ¿Y cuál es su nombre? Es el mío, Oscar Carmelo Guzmán Galvez. ¿Usted es encargado de la danza? No precisamente, soy uno de los delanteros. El encargado es una señora que se llama Amelia Barrios. ¿Cuántos años ya lleva danzando? Yo aproximadamente llevo desde los 10 años, unos 10 años, 10, 12 años, nada más que se nos ha presentado oportunidades diferentes y tenemos que separarnos de ellas. ¿Hay algo que les quiere decir a todos los que nos ven a través de sus pantallas? Pues que sigan con las creencias de México. Somos danza de un rancho que en realidad no se conoce mucho, pero estamos todavía aquí. Un rancho, pero muy bonito, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y continuamos con lo demás. Y continuando con las entrevistas, aquí en el Salón La Huerta nos encontramos a una amiga. ¿Cómo te llaman? Ana Lisbeth. ¿Y tú de dónde vienes? De Guadalajara. ¿Y ya estás lista para los bailes? Claro que sí, mañana. ¿A cuál de todos te vas a ir? Al de La Fresa. Al de La Fresa, qué rico, ¿no? Bailar ahí. Sí, pues el ambiente se pone muy padre aquí, en las fiestas. ¿Ya tienes baileador y toda la cosa? Pues no, pero aquí siempre sobran. Eso sí, siempre hay chicos muy amables que te invitan a bailar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, y ahora vamos para la cocina. Ahora estamos en la cocina con la señora, ¿cuál es su nombre? Antonia Carrillo. Ella nos va a presentar los platillos que se están sirviendo aquí. Estos platillos son para los hijos ausentes de Zapotitlán, platillos típicos del pueblo, que se está sirviendo mole poblano. Está el pipián, que se está acompañado con los nopales, bonetes, también las carnitas para acompañar un trago de tequila o una cerveza. Y sean bienvenidos todos a este lugar, que todos los antojitos están muy sabrosos. Y pasen a todas las mesas, que está rico, y con mucho gusto los recibimos en este pueblo con los brazos abiertos. Siempre y todas las veces que vengan a este pueblo serán bien recibidos. Para que prueben también el tradicional tequila que se hace en este pueblo de Zapotitlán. Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Gracias. Continuamos. Ahora estamos aquí en las mesas, donde nos encontramos a muchas personas que les gustan y disfrutan de estos platillos. ¿Cuál es su nombre? Ubaldo Canolerman. ¿Qué está comiendo? Pollito, bien sabroso, en la mole. Y está muy rico, ¿verdad? Sabrosísimo. ¿Nos puede hacer una invitación a todos los que nos están viendo que se vengan aquí a Zapotitlán, a la comida de los hijos ausentes, tan siquiera para el próximo año? Yo como invitado especial de esta tierra tan hermosa, hago una atenta y cordial invitación a todos los hijos ausentes, amigos y conocidos. Vénganse a nuestro pueblo a disfrutar nuestras fiestas. Bueno, pues mucho gusto y provecho. Gracias. Vénganse a nuestro pueblo a disfrutar nuestras fiestas. Vénganse a nuestro pueblo a disfrutar nuestras fiestas. Y en mi triste soledad, que han dado ganas de avanzar, seguir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has hicido de tu vida? A todo reloj, ¿y desde general te voy a recordar? Menuda a mi lado, ¿ya no es más lo que no hay más que confesar? que ya no puedo socorretar, estoy odiando sin odiar, hoy salió el último por la eternidad. Apártelo, que de lo que sepas la verdad. No te acabo de adorar, hay en mi triste soledad, y en mi juventud, estoy muriendo y tributar, que el nombre ha sido de tu vida. Apártelo, siempre me voy a recordar, porque en la vuelta, no te amas de dónde estar, y no puedo socorretar, estoy odiando sin odiar, hoy te respiro por la eternidad. Como un hijo de San Pablo, de San Pablo, por la eternidad. Apártelo, 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 apártelo. Apártelo, 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 apártelo. Vamos a ver la canción ¿Cuántas chicas hay aquí? Me hizo tarde la vida Todavía no Hermoso cariño Vamos a ver Amigos de San José Traen ese hermoso cariño Sí Échale Ok Vámonos Que Dios me ha mandado A ser destinado Lo más para ti Es un ser de valor Es un ser de valor Y el cielo ha bajado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Es un ser cariño Es un ser cariño Amigos de febrero Amigos de febrero Amigos de febrero Universidad de febrero Estoy como un niño, con un nuevo juguete contento y feliz, no puedo gritarlo y quiero gritarlo, hermoso de niño, el día se ha aguantado, no se va a vivir. Gracias, gracias hermano. Díganos de una de las canciones más bonitas de Zapotitlán, ¿Quién ha sido el compositor? Aquí un amigo, Martín, Martín Venegas, que fue el compositor de Zapotitlán en sus fiestas. Díganos usted, ¿Por qué aquí? ¿Qué es lo que más le ha gustado? De lo de aquí, del pueblo, sus fiestas, su gente, todos los amigos, toda la raza, toda la extensión de la palabra, todo el pueblo. ¿Cómo conocí al compositor aquí presente? No, pues se lo conocí desde que estábamos en la escuela, en la secundaria y todo el tiempo aquí. Ya, ya como que dicen, son muy buenos amigos. Claro que sí, amigos, compadres, de todo tengo aquí. Bueno, aquí estamos con el compositor. Mi nombre es Martín Venegas, Martín Venegas Reyes. Díganos, ¿en qué se inspiró para componer esa hermosa canción? Bueno, son dos temas nada más los que están dentro de este disco que está promocionando Miguel. Pues lo que más me inspiró de, sobre todo, son incorporar a las tradiciones de Zapotitlán, incorporar parte de su historia, pues porque muchos de nuestros paisanos que vienen, sobre todo, quisieran llevarse un recuerdo y al mismo tiempo, cuando se encuentren lejos de nuestro pueblo, puedan escuchar las canciones y sentir que están aquí en su pueblo, incorporar muchas otras cosas que se han ido perdiendo y que queremos rescatarlas. Bueno, aquí estamos con el señor y muchísimas gracias. Aquí tenemos a unos hijos ausentes más en esta mesa. ¿Cuál es su nombre? Salvador Cuevas. Díganos usted que los quiere sus cámaras. Bueno, que la estamos pasando muy bien aquí, gracias al ayuntamiento y al pueblo que nos ha recibido bastante bien. Estamos aquí en reunión con varios ausentes de Colima, de México y de varios lugares, Guadalajara también. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Los Ángeles y, ajá, así es, y aquí, este, ¿cómo se llama? Aquí está mi hermano Serafín y ahí está Rodolfo Corona, que es de Zapotitlán. Y aquí estamos comiendo muy a gusto, gracias a los que nos recibieron. Aquí me cuentan que usted es uno de los encargados en recaudar los fondos para... Díganos usted, ¿cuál es su nombre? Serafín Cuevas. Díganos, ¿nos quiere mandar algún saludo a todos los que nos están viendo a través de las pantallas? Pues todos los que no pidieron venir aquí a Zapotitlán, a que, este... Yo, bueno, de parte yo quiero agradecer a toda la gente que participó en la Kermes que hicimos en Los Ángeles y que quiero que sigan participando más y que me busquen a mí para, este, para seguir haciendo eventos como el que hicimos en Los Ángeles y que nos apoyen y muy agradecido de parte mía y de parte de toda la gente que está aquí y que, para que nos sigan apoyando y hacer cosas grandes como lo que estamos haciendo ahorita. Gracias. Y aquí tenemos a un hijo ausente más, ¿cuál es su nombre? Rodolfo Corona. ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, queríamos agradecer a toda la comunidad de Los Ángeles que nos ayudaron a los fondos para recaudar el día 11 las fiestas que queríamos organizar aquí. Agradecerles a la gente que nos ayudaron allá y que no tuvieron las posibilidades de venir a acompañarnos, a gozar con toda la gente, con el municipio, a gozar de todo esto, toda la gente que viene de toda la República y agradecerles a todos que eso es lo que nos... quisiéramos que ellos nos estuvieran acompañando aquí y agradecerles y que nos sigan ayudando a recaudar fondos. Y los premios que recibiste. Sí, gracias. Aquí tenemos que tiene una tarjeta que son las que al entrar nos estuvieron obsejeando a todo el mundo que entramos aquí. ¿Nos las puede presentar? Sí, y también les quería agradecer al ayuntamiento y al señor presidente por el apoyo que nos ha brindado y por el recibimiento y a la iglesia porque ellos son la parte muy importante de que nosotros estemos aquí ahorita. Gracias. De Colima a Zapotitlán de Barrillo, Jalisco ¿Quieres conocer un ánimo de verdad? Cantando en homenaje al pueblo y a su gente Para hablarles de mi pueblo señores Cantando en homenaje al pueblo y a su gente Voy a cantarle señores A todos nuestros paisanos A todos los hijos ausentes Se van dejando chacolos Radicados fuera de su pueblo Así como los paisanos en Estados Unidos de Norteamérica Cantando con sentimiento Pasión y alegría Qué bonitas son las fiestas en mi pueblo, sí señor El sentir de su pueblo Con ustedes Les daré los pormenores Pónganme mucha atención Hoy que regreso a mi tierra Hasta de cueros de rana Con los amigos que tengo Que les gusta la parranda El que no me siga hoy Ya me deseguió Si tú quieres conocer un amigo de verdad Vente a Zapotista Que aquí te lo encontrarás Si tú quieres conocer un amigo de verdad Vente a Zapotista Que de amigos ya no estás Zapotista Zapotista Es un puerrito situado en las palas de un volcán Zapotista Zapotista Es un puerrito situado en las palas de un volcán Si tú quieres disfrutar de un buen vino de verdad Vente a Podintlán que allí lo disfrutarás Si tú quieres paladear un buen vino de verdad Vente a Podintlán que allí lo disfrutarás La Podintlán, La Podintlán Es un poquito pintuano donde va el camino real La Podintlán, La Podintlán Es un poquito pintuano donde va el camino real ¡Vamos a Chacoro! ¡Vamos a Chacoro! ¡Vamos a Chacoro! ¡Vamos a Chacoro! La Podintlán, La Podintlán Es un poquito pintuano en medio de un parangán La Podintlán, La Podintlán Es un poquito pintuano en medio de un parangán La Podintlán, La Podintlán Es un poquito pintuano en la ciudad de un volcán Zapotitlán La Podintlán Es un poquito pintuano donde va el camino real ¡Vamos a Chacoro! Nos miran a través de su pantalla, estamos aquí en Zapotitlán de Vadillo en la peregrinación de los hijos ausentes donde vienen personas de Guadalajara, Ciudad Guzmán y muchos municipios más. Estamos en el primer contingente que es de Ciudad Guzmán. ¿Y cómo olvidarnos de los hijos ausentes de Estados Unidos? Aquí estamos con uno, vamos a ver a quién le preguntamos. Hola, buenos días, ¿cómo se llama? Mi nombre es Gabriel Benítez. ¿Y usted de dónde viene? De Las Vegas, Nevada. Y vamos para Estados Unidos, gracias. Tenemos demasiados hijos ausentes, pero no dejamos de encontrarlos. Buenos días, ¿cómo se llama? Gerardo. Lourdes. ¿De dónde vienen? De Colima. De Colima, también. Los dos vienen de Colima, espero y se diviertan, gracias. Hijos ausentes aquí en Zapotitlán, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Keta Santos. ¿De dónde viene? De Union City, California. ¿Usted manda algún saludo a todos los que nos ven a través de su pantalla? Sí, a todos los saludamos, a todos los de Zapotitlán, a todos los de California, los de Nevada. Antes vivía en Nevada, ahora vivo en California, porque el señor, me casé con el señor, el señor es de Nueva Jersey, cerca de Nueva York. ¿Qué impresión ha tenido ahorita del pueblo? ¿Hace cuántos años que no viene? Tres, tres años, pero ha cambiado mucho. El señor es de Zapotitlán, es mi primo, hermano, Alfonso Arias, yo soy Marta Alicia Arias. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Reno, Nevada. ¿Pero sigue de Zapotitlán tan bonito desde la última vez que vinieron? No, sí, está muy bonito, muchas, las casas están muy pintadas y todo se renovó después del temblor. Bueno, muchas gracias. Y con más hijos ausentes tenemos al señor. Gregorio Arias Bejarano. ¿Usted de dónde viene? Vengo de Los Ángeles, California. De Los Ángeles, California. ¿Y le ha gustado el pueblo ahorita que ha venido? Sí, por supuestamente, yo aquí nací, soy originario de aquí y vengo a ver a toda mi familia, mis hermanos, mis padres, todos mis amigos y sobre todo a visitar a la Virgen de Guadalupe. ¿Gusta mandar algún saludo a los que nos ven a través de su pantalla? Sí, claro, a todas las personas que nos conocen, además de todo el pueblo, saludar a todo el pueblo, toda la gente que me conoce, a todos mis amigos, familiares y todo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y seguimos con más hijos ausentes, ¿cómo se llama? Susana. ¿Usted de dónde viene? De México, de la Ciudad de México. ¿Qué le parece el pueblo de Zapotitlán? Fabuloso, es un pueblo muy bonito. ¿Usted ya conoce aquí? Sí. ¿Hace cuántos años fue la última vez que vino? Vengo cada año. Cada año. ¿Con quién viene con usted? Vengo con mi esposo, su familia vive aquí. Ah, bueno, que la pase muy bien, gracias. A ustedes. Malos. ¿Cuál es su nombre? Sergio Nava. ¿Usted de dónde es? Aquí, de Zapotitlán. ¿Ella es su esposa? Ella es mi esposa. ¿Con quién? Aparte, ¿nos acompaña su hija, sus hijas? ¿Cómo se llaman ellas? Diana y Viviana. ¿Usted viene cada año, verdad? Sí, sí. Y esperemos que se le siga pasando bien. ¿Qué tal se le ha hecho el pueblo de Zapotitlán? Muy, muy bien. Bastante bien. Mejorando, ¿verdad? Gracias. Bastante mejorado. A cada paso que vamos, nos vamos encontrando con más hijos ausentes. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel Ayala. ¿Usted con quién viene? Con Colima. Ah, bueno, ¿hace cuántos años que no visita nuestro pueblo? Uy, yo vengo cada rato. Cada rato, o sea, que usted también ya es más de aquí que hijo ausente. Casi, casi, pero bueno, sigo trabajando y viviendo en Colima. ¿Y cada vez que ha venido ha encontrado algo diferente aquí? Sí, por supuesto. Poco a poco se va viendo el cambio, poco a poco se va viendo las mejoras, el camino ya es más accesible. Pero eso sí, le va gustando más, ¿verdad? El cambio es para bien. Por supuesto que sí, y depende mucho pues de la gente que estamos fuera, de seguir apoyando y haciendo que esto cada vez sea mejor. Bueno, muchísimas gracias, espero que se adivinen. Gracias.